Ay, Gabán, Gabán Gabán Garzón Gabán Garzón Yo vengo de llana adentro, traigo mi reclamación Unos cantores llaneros, que no sé por qué razón Me andan desacreditando, atacándome mi honor Me dan calificativos, de la más vil condición Me tratan como un maleante, me tratan como un bribón Será porque desconocen, mi verdadero valor Y lo que yo represento para el llano y su folclor Quien sea del llano, un buen cantor Ha de cantar su inspiración Al bravo toro, al rudo pío, al diario ordeño Madrugador que cante con sentimiento Al llanero enlazador, a su soga y a su silla A su caballo trotón Y que le cante a la tierra, y que le cante al amor A la infinita llagura y a los árboles en flor Cante a la punta y al arriador Cante a la copla y al cantador Cante a la punta y al arriador Cante a la copla y al cantador Que pinte al llano como un pintor Y a su garcero multicolor Que pinte al llano como un pintor Y a su garcero multicolor Cante a la copla y al patua Cante a la pinza Cante a la aceta Llegando el pie Cante a la copla Larro de baile Y al diciembre Ay, Gabán, Gabán Gabán Pionio, Gabán Garzón Gabán Garzón, no me tilden yo al cazán Que yo soy trabajador Porque un pueblo echa pa'lante Si trabaja con tesón Usando como herramienta La mejor educación Y teniendo en esta vida Plena libertad de acción De las aves de mi tierra Yo soy el ave mayor Y por eso simbolizo La fauna de mi región Para quien pido respeto Y reclamo protección Trabajo duro De sol a sol Vivo en los pozos Cual pescador Sin aterralla Y sin arpo Pues con el pico Pescando voy Hay que ver lo que no brega Para su manutención Jornaliano en este llano Tejínete amansador Madrugando en el corral Como un ordeñador Y sacando una tarea Con machete rosador En este llano Feliz soy yo Un paraíso Que Dios me dio En este llano Feliz soy yo Un paraíso Que Dios me dio Llano radiante De luna y sol Donde el joropo Es tradición Llano radiante De luna y sol Donde el joropo Es tradición De luna y sol Su acción De luna y sol